Cambio sensor de oxígeno delantero el de arriba de 2006 Nissan Murano para remover el sensor ocupas quitar la línea del AC la que está bajo el sensor para poderlo remover que viene siendo esta y es un dado 12 que es más fácil de transporte. estoy haciendo este y se ocupa un dado 7 octavos como este el de frente el de arriba del banco 2